Pues yo escogí a Nemesio Canales porque vi que principalmente había este escritor puertorriqueño que yo no conocía ni al mínimo, o sea que quise ver como un escritor puertorriqueño puede afectar la forma que yo pienso, aunque sea de otro siglo que no es el mío y otro tiempo. Nemesio Canales fue la primera persona en Puerto Rico en llevar al Senado y a la Cámara el proyecto de ley para que las mujeres votaran y tuvieran los mismos derechos que los hombres. Yo realmente buscando información me topo con que él tenía una oficina en el viejo San Juan, o sea que quise experimentar con esa oficina y cómo es ir a ese sitio hoy en día y buscar que la parezca. Me gustó la idea de que fuera como que una invocación, como tú dijiste, porque es una cosa muy espiritual y que, no sé, me pareció un poco ideal para llamar a este escritor. Yo me enfoqué en el libro de Nemesio Canales, donde se encuentran varios escritos sobre el feminismo y cómo fue su historia con el feminismo, y de ahí pude sacar la información que yo encontrara necesaria para poder hablar sobre el tema a fondo. Lo más difícil yo creo que fue poder buscar en mi propia cabeza la conexión de él conmigo mismo para hacer la entrevista y a la vez conectarlo con lo que yo estoy viviendo hoy en día y con lo que él vivió en su propio tiempo. Yo creo que me ayudó mucho leer de su vida. Eso me hizo poder ver cómo él era y cómo lo podía conectar con la información que había encontrado sobre él. A mí me hubiera gustado preguntarle sobre qué él piensa sobre la educación, pero llegar a un extremo sobre lo que él piensa. O sea, preguntarle cómo él piensa que su educación lo ayudó a poder escribir poesía, o si él piensa que su educación simplemente no lo ayudó a escribir poesía y él lo hizo por su cuenta. Cómo él cree que hoy en día, no sé, se puede, cómo él cree que se puede llevar a un máximo la educación de las personas para que puedan ser lo que ellos quieran en su vida. Yo creo que además de poder aprender mis destrezas y poder mejorarlas, creo que para mí significó saber que la mayoría de las luchas no empezaron ahora ni van a terminar ahora, pero más que todo que empezaron hace mucho tiempo. Y que uno debe estar ahí y si tú piensas algo, ser fiel a eso que tú piensas y defenderlo. Y ser perseverante.